Hola, yo soy Joel Robles. Yo soy el asistente jefe de policía para la ciudad de FARC. Hoy les voy a introducir nuestra misión. El Departamento de Policía de FARC valora los derechos constitucionales de todas las personas y creará relaciones de colaboración basadas en la confianza que reducirán el crimen, el miedo y mejorará la calidad de vida de todos. La visión del Departamento de Policía de FARC es tener una ciudad segura. Nuestro departamento implementó estrategias policíacas para ayudar en el ingreso de apoyo económico en nuestra región. Nuestra meta es de apoyar al Puente Internacional de FARC, nuestra comunidad, nuestros distritos escolares, introducir innovación y mantener la seguridad de todos. Quiero compartir los nuevos valores fundamentales de nuestro Departamento de Policía. Estos valores nos guiarán para servirles a todos con excelencia. Compasión. El Departamento de Policía de FARC creará relaciones con nuestra comunidad y servirá con respeto y dignidad. Adaptar. Desarrollar estrategias para abordar los desafíos y demandas de nuestra comunidad, al mismo tiempo asegurando el bienestar de nuestros oficiales. Responsabilidad. Desarrollar la ecuidad comunitaria y respeto mutuo mientras se promueve la innovación, el autodesarrollo y el bienestar de la comunidad. Mejoramos y protegeremos la calidad de vida de todos los que viven, trabajan o visitan la ciudad de FARC. Excelencia. Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos. Nos regimos por los más altos estándares de conducta ética al dar el ejemplo y tener el valor moral para defender la Constitución y respetar la ley.